Microempresas situadas en el sur de Quintana Roo reportaron utilidades durante el último año por lo cual no otorgaron este beneficio de ley a sus empleados, quienes se quedaron sin ese ingreso extra por el cual esperaron a lo largo de un año con la esperanza de poder saldar sus deudas. César Antonio Huit, secretario general de la CROC de Otompe Blanco, dijo que las únicas empresas que reportaron ganancias fueron los grandes consorcios nacionales e internacionales establecidos en la capital, mientras que los pequeños comerciantes, lejos de presentar utilidades cerraron el ejercicio fiscal con más deudas. Empresas pequeñas, las microempresas, que no tienen ingresos suficientes y que no tuvieron, al contrario, están endeudadas. Se atribuye porque no tenemos circulante en nuestro municipio. Solo los grandes, esos no tuvieron problemas porque pues a ellos sí les fue bien. Sialó que desde el 2016 se ha augurizado la parálisis económica en el sur del estado, la cual se ha recrudecido aún más durante el 2018 debido al proceso electoral, que se lleva a cabo en el país. Para Notivision, José Palma.